Vamos a poder poner en las manos de los pacientes del Ministerio de Salud Pública este producto que es altamente requerido. Muchas veces los pacientes tienen que echar mano a productos del mercado informal que no les brindan ninguna seguridad de la composición del producto y siquiera si tienen cannabis. Entonces esto es un producto que está elaborado con las más altas normas de calidad que exige la industria farmacéutica y absolutamente medido en su composición analizado por el laboratorio de control de calidad que tiene la empresa conjuntamente con Inta Imposito y por eso tenemos la tranquilidad de que va a llegar al paciente un producto de calidad como el que los pacientes se merecen. En este momento nosotros vamos a entregar toda nuestra producción al Ministerio de Salud Pública quien ya tiene un listado de pacientes que mes a mes retiran la medicación del Ministerio y que hasta ahora el Ministerio tiene que comprarla. Nosotros la vamos a entregar, como dice nuestra ley de creación, gratuitamente al Ministerio de Salud Pública y indudablemente la cantidad que nosotros iremos produciendo y entregando al Ministerio de Salud Pública irá escalando en la medida que la demanda así lo establezca. Gracias.